Hermosa temperatura como para tomar unos ricos tererés ¿Eh? Y bueno Está hermoso, está calentito Está calentito, viste Sensación térmica para que no se asusten 48 48, 52 52 Tengamos en cuenta que el agua hace como si fuera que tengamos un espejo Claro Tuplica Todo distinto Ahí tenemos un dorado que aparentemente viene a ser una bestia Si, claro, fijate Jorge, si vos podés encargarte de esa parte fotográfica Un dorado que es una bestia Mirá la hora que es, mirá la hora que es Las 4 de la tarde No puedo ni tocar el reloj porque Está caliente el reloj también Bueno Ahí viene Bocini Que tampoco quiere saltar Ya saltó dos veces Mirá como se trabaja esa cañita ¿Qué tipo de caña está usando? Es una 15, 30 libras 15, 30 libras No, Sumax 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 Le tiembla el pulso a Luisito Ahí le roba el nylon, roba el nylon Vamos, yo quiero que vos te imagines que vos tenés esta caña Que vos estás por pescar Ese dorado El Bocini El Bocini Ahí está ¡Oh, no! No te... no... Baja la punta de la caña Baja la punta de la caña No Baja la que toque el agua Baja la que toque el agua Eso es Ay, ay, ay Permitidme que tiene un peso Pero para mí 22 kilos, 25 kilos Es grande, es grande No querés decir vos que pesa eso No, 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 no Vamos a ver cuando lo levantamos Pero como yo lo vi saltar ahí 22, 25 kilos Es grande, es grande Dios mío Luis, la verdad Pescaste Pescaste lo que muchos quisieran pescar Y tuviste vos La bendición Que todos quieren tener Despacio, más despacio Ahí no más, ahí no más Ah, mirá lo que Qué pedazo de bestia Por favor 20 kilos 22 Es de 18 y largo 18 y largo Es de 18 para arriba Despacito Para mí está entre 18, 25, 35 Por ahí No, mirá No 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 No, no, no No, no 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 35 Mirá lo que es Qué bárbaro No terminamos de salir del asombro Qué hermoso Bueno, estos animales Están reservados Para la gente Que venga por primera vez A Itaibate Ahí lo va a levantar Pacula Se viene el gol Se viene el gol Se viene el gol Gol, 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 gol Golazo Mamá mía Qué bárbaro Oscar Felicitaciones Qué bárbaro Está lleno de piracambú Mirá lo que es esto Mirá el piracambú este Se va, se va ahí Y Jorge le va a seguir Así que soltále No, Jorge le va a seguir Con la GoPro Soltále Ahí va Ahí va Listo Se va Bocchini Ahí, viste Ahí está Ahí está Grande Bien, bien, bien Bien, bien Desapareció Bocchini Espectacular Bien, Luisito Qué grande, Luisito Te dije Voy a agarrar bien tu caña Te dije Sí, viste Felicitaciones, che Muy bien Felicitaciones Al guía Ahí está A ver El resultado Del dorado Del dorado Esto Lo destrozó Lo destrozó Mirá lo que es La mitad del ceñuelo se comió Presten atención Comió medio ceñuelo Qué gárbaro Mirá esto La verdad es que le pegó un caracón Exacto, espectacular Esto tiene que quedar para el museo de recuerdos ¿Cómo que está? Ahí está la muestra del dorado Bocchini Por algo se sacó otro ceñuelo ¿Viste? A reponer Muy bien, muchachos Espectacular Volvemos al ruedo Volvemos al ruedo Es grande Teníamos que almorzar asado Tomar fuerza para sacar este gran dorado Tomar fuerza para Para sacar este grande El gran Bocchini El gran Bocchini Que según acá Oscar Nuestro guía Oscar Pereira Que aproximadamente 20 kilos Sí, seguramente Fácil Yo calculé 22, 25, 30, 35, 18 Por ahí calculé Algunos le íbamos a acertar O sea, digamos Hay... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¿Qué pasó, Pacula? Va al tercero. ¿Va al tercero? Estoy de boca, pero ahora va al tercero. Va al tercero, qué grande. Dos gradazos. Y se ibaté corrientes, amigo. ¿Otra vez, Luis? ¿O qué? No, 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 ahora el negro. ¿Cambiamos el jugador? Sí, sí, sí. Ahí está. Tenemos jugadores de nivel hoy. Eh, mirá, 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 ché. ¿George de la selva? Eh, no, Jorge de Corrientes. Sí, de Corrientes. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tenés, Jorge? Estamos teniendo un lindo doradito. Sí. Le doy un salto. Me costó ché, pero se dio. Para mí, personalmente, a mí me costó, pero se dio. ¡Dame, no, Dan! Este... Hermoso, bicho. La verdad, hermoso, bicho. Bueno, yo no lo vi. Vamos a ver qué pasa. Luisito, igual, seguí siendo hasta ahora el campeón de la jornada, Luisito. Jorge trae un animal grande, que seguramente ya, seguramente le estás pensando en ponerle un nombre de algo, de alguna persona importante en tu vida, porque este es un dorado importante. Sí, este es un... Sí, este es un... Tendríamos que poner de nombre a mi papá. Así que va el señor Seferino. ¿Qué fue el señor Seferino? ¿Qué fue el señor Seferino? Sí, seferino. El dorado Seferino. Viene ahí peleando por zafar del anzuelo del señuelo, porque estamos haciendo la modalidad trolling. La pasada la estamos haciendo aguas arriba, con señuelo de media agua, paleta quebrada. La pasada se hace de izquierda, de un margen, de la margen izquierda a la derecha, y así sucesivamente se va pasando sobre, o sea, un poquito más arriba del beril. Porque están comiendo de piedra, un poquito más arriba de las piedras. El señuelo viene navegando a media agua, y para que algunos entiendan esta modalidad, se practica con el motor en marcha a cuánto, a mil, mil doscientas revoluciones. Más o menos, sí, sí, sí. Depende de la acorrentada del agua, a veces hasta mil cuatrocientas, pero mil, mil doscientos es lo ideal. Claro. Vos tomás como referencia el monte y no vas rápido. No, 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 igual el agua, aunque no haya nada, el agua es el que manda. El agua es el que manda. Sí, señor. Bueno, tenemos mucho para decir, porque claro, Jorge lo está trayendo con mucha paciencia, no quiere perder el pique, obviamente, de ese dorado, ceferino. De paso voy a hacer un chivo, che. Vamos a hacer un chivo. Zona Safari está en contra del alcohol en los boliches. Ese es mi chivo. Al que le gusta bien y al que no, bien también. No queremos más alcohol en los boliches. Que sigan los boliches, sí, que se vayan a bailar y a divertirse, pero sin alcohol. Así evitamos tener que lamentar. Sigamos con la pesca, he hecho el chivo. Lo tenemos aquí a ceferino. Con mucha tranquilidad. Eso. Jorge lo está trayendo. Bien ahí. Saca línea. Saca línea. Muy bien. Ahí le está aguantando. Vamos a tener una linda... Una linda imagen de ese dorado, Jorge. Sí, la verdad que sí. Pelea lindo. Se quiere meter detrás del motor. Eso es normal. Mirá. Se mojó mucho. Tu embarcación en buenas manos. Guardería Náutica Carlos Eugenio. Pringles entre Vélez Ártil y Santiago del Estero. Ciudad de Corrientes, Argentina. Guarda que no se te te metan entre las piedras. Está yendo. Se metió entre las piedras. Se metió entre las piedras. Bueno, esa es la maniobra que tiene que hacer el guía. Cuando el pez gana las piedras, busca el refugio, trata de... Mírenla la velocidad que estamos viendo. Para quedarnos bien delante de las piedras. Está en la piedra. Sí, está. Parece que se lió por un tronco. Claro, al remontar el río, si fuese piedra, suelta. Pero evidentemente está liado por un tronco. Ahí empezó a dar una navegazazos feo. Se siente el... El roce de la línea. El roce, sí. Se siente la acusión. Y se metió. Y estaba ahí, ¿eh? ¿Cuál es tu idea? Un plomo grande en una de las cañas que cortaron. ¿En qué? Ahí está. Con la de las forzadas, no quiero que quede corto el hilo. No. No sé. No. 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 Un plomo y un anzuelo. Un plomo y un anza. Un plomo y un anzuelo. La idea es con ese plomo y ese anzuelo tratar de que se enganche por la línea que está del otro lado del palo. Pero si la línea que está del otro lado del palo es cortita, es muy difícil que lo enganche. Pero no es imposible. Estuvimos tanto tiempo haciendo trolling que ahora, bueno, podemos estar tanto tiempo tratando de sacar este. ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cuál fue la decisión? Y cortemos. Cortemos. Podemos estar toda la tarde tratando de sacar el dorado. Y se nos metió en el palo. A veces sale, a veces no. A veces sale, a veces no. Bueno, hicimos un trabajito ahí, pero no se pudo salvar. Bueno. Lastimosamente. Qué lástima, Jorge. Qué lástima. No era para vos. El pez, el pez. Si lo enganchaba el hombre de la gorra roja, capaz que venía. Lo que pasa es que eso es lo que tiene de bueno la pesca. De un lado está el pez que pelea por su libertad y de este lado estamos nosotros, que queremos capturar para tratar de sacar fotos y devolverlo de vuelta al lado. En esta oportunidad él no quiso. Ganó el pez. Ganó el pez. Lo felicito. Felicitaciones para él y para nosotros y para el guía. Bueno. Muy bien. Tenemos 15 minutos más. ¿Qué te parece? Esperamos 15 minutos. ¿Te parece? ¿Eh? Falta 15 minutos. Vamos, vamos. ¿Listo? Muy bien. 15 minutitos más. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Bueno, estamos culminando una jornada más de pesca en zona safari. Y en esta oportunidad lo estamos haciendo en Itaibaté. Jorge y Luis, muchísimas gracias por asistir a esta hermosa jornada. Gracias Luis, la verdad, un verdadero campeón. Resultaste ser un capo. No, el agradecido soy yo, como te dije anteriormente, por la oportunidad que me brindan para estar acá. En este hermoso lugar y tener la gran satisfacción de haber sido el ganador absoluto con dos piezas. Dos piezas a cero. A cero. Claro. Rotundo, rotundo. La próxima te queremos ver con tus amigos. Sí, también acá el señor Oscar. Pereira. Pereira. Más conocido como... Pacula. Pacula. Ahí está, buenísimo. Escuchá, la próxima te queremos ver con tus amigos del Somo. Sí, sí, vamos a hacer, voy a hacer una gran promoción de... ¿Tenemos en barco? Sí, de guía y de tu persona y acá de mi hermano también. Ahí está. Bueno, pienso yo que los compañeros marítimos del Somo estarán presentes por esta zona. Muy bien, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Agradecido a todos. Pacula, excelente. La verdad, excelente. Escuchá, Jorge, dedicate a vender nomás, te digo. Vamos a vender. Yo sé que vos cuando agarrás a un cliente, hasta que no lo tenés arriba, no lo soltás, pero con el pescado, viste que... Y estamos ahí, viste. Vamos, eh. Ya va a aprender. Ya va a aprender. Ya va a aprender. Así que bueno, esta semana estamos viendo a nuestro auspiciante, uno que vamos a tener nuevo. Ajá. Algunas agencias de turismo que se van a, van a implementar el tema de... Turismo receptivo. Turismo receptivo. Así es, así que le estaremos esperando y pasando información y bueno, alguna nota que ya estaremos con ellos presentes, sabrán todas las informaciones de nuestro público. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Felicitaciones por las camisas de Dragon Ball Z. Esta, muy buena. La próxima vez, esta es la perdedora, no traigo más. En cambio, acá, mirá, tenemos uno con una camisa con dorado, espectacular. Pacula, muchas gracias, la verdad, un sacrificio hiciste. No, se luchó, se luchó, fue luchado. Porque yo les quiero contar algo a los televidentes que Pacula hizo trolling en ningún momento, se sentó, todo el tiempo estuvo parado ahí acompañando, como un gladiador se la bancó bien, bien, y bueno, y los resultados, dos dorados y el tercero... Que se metió en los palos y no pudimos sacarlo, chico. Ajá. Una pena. ¿Es común eso? Suele pasar, suele pasar, suele pasar. ¿De qué tamaño más o menos era este dorado? Seferino. Era un dorado intermedio de lo que sacamos, hay unos 15 kilos también, más o menos. Ah, bien. Son dorados grandes lo que hay, hay pocos, pero grandes. Ajá. Bueno, por último, para que la gente te ubique en Facebook, decime cuál es tu Facebook. Oscar Pereira y Taibate Corrientes. Ahí está. Bueno, los teléfonos ya lo vieron en pantalla, en todo el programa, así que llamen ya, hablen con Oscarcito, con Pacula y díganle que quieren tener una aventura de pesca como la que... Porque Pacula arma tu pesca. Exacto. Así es. Muy bien. Gracias, Pacula. A ustedes, amigo, por confiar en el servicio. Muy bien, la próxima con lancha nueva. Y si Dios quiere, está encaminado, está todo encaminado. Muy bien, allá vamos. A tierra firme. Gracias. Gracias.